En esta jornada cargada de noticias políticas y deportivas, hay quienes están fuera de todo esto porque está en peligro su naturaleza más primaria, que es la salud. Es el caso de Guillermo Fraser y su familia. Están esperando un corazón, eso es lo que necesita, un corazón para tener una oportunidad para seguir viviendo. Daniel Ayala, en vivo desde la Fundación Favaloro con todos los detalles. Dani, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro. Así es como vos lo comentabas. Estamos aquí en la puerta de la Fundación Favaloro, ubicado sobre la avenida Belgrano al 1700, en el barrio de Montserrat. Acá estoy con parte de la familia Fraser, que está haciendo una vigilia. ¿Por qué? Porque su papá, ellos son 6 hermanos. Su papá de 49 años, Guillermo Fraser, está internado desde hace una semana en emergencia nacional. Él ya se sometió a una operación de corazón, pero no responde. Está en terapia intensiva, está inducido médicamente. Y acá Diego, su hijo mayor, nos va a comentar el estado de salud de su papá. Y aparte, ¿qué es lo que están pidiendo ustedes de la gente? Bueno, como decías, mi papá ingresó hace 57 días a la clínica Santa Isabel por un infarto muy grave que tuvo. Ahí un grupo excelente de médicos le intentaron hacer todo tipo de procedimientos que tenían al alcance, en angioplastía, bypass, y lamentablemente no alcanzó. Hace una semana mi papá ingresó acá en la Fundación Favaloro a la búsqueda de un trasplante de corazón que le pueda permitir seguir estando con vida y devolvernos la vida a nosotros, que como decís, estamos esperando que él salga y pueda irnos juntos de vuelta a casa. Bueno, vemos la emoción de Diego, el hijo mayor, porque bueno, prácticamente él tiene que ser vocero de toda la familia, la preocupación de la familia porque ese órgano aparezca pronto. Recordemos que hay más de 6.700 pacientes en lista de espera, algunos de suma urgencia, como el caso de Guillermo Frazer, que está aquí internado en la Fundación Favaloro. Necesitan un corazón. El INCUCAI ha puesto todo a disposición de esta familia y ellos apelan a la solidaridad de la gente, de aquellos que están escuchando en las distintas partes del país, esta historia, la historia de una familia que necesita un corazón en forma urgente para su padre para que pueda seguir viviendo. Te escuchamos. Bueno, el mensaje que queremos llevar a nosotros es que donar salva vidas es una situación difícil la que tienen que afrontar otras familias en el momento de tomar esa decisión, pero tienen que pensar que hay gente como nosotros y como muchos más que están esperando ese corazón, ese órgano para poder seguir viviendo. Eso es lo importante, pensar que pueden darle vida a otra persona. Diego, hay que comunicarse a través del INCUCAI, lógicamente, y acá a la Fundación Favaloro por cualquier dato, por cualquier detalle, por cualquier consulta. Sí, 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 al INCUCAI principalmente. Y bueno, repetir de nuevo el mensaje, donar salva vidas y le puedes dar la vida a otra persona. Bueno, hay muchas familias como nosotros, muchos amigos, muchos tíos, hermanos, hijos que lo necesitan y por favor, por favor, lo necesitamos. El dolor de una familia que esperamos que pronto tengamos que estar en esta puerta precisamente dando la buena noticia que ese corazón para Guillermo se hizo presente, apareció y le va a permitir continuar viviendo. Eso es todo por el momento desde acá, desde la Fundación Favaloro, ustedes. Mucha fuerza para la familia Fraser. Muchas gracias, Daniel Lajala.